Música Cuidado que se viene Binacional, Polar para enganchar, Polar Gol Rinaldo Cruzado, que buena pelota para Manzanera Aquí está, Manzanera y el primero Manzanera Gol Así es, ya tiene marcado el cuarto oficial y tenemos cuatro minutos Vemos en la tableta del cuarto Gianfranco Labarte, que bien la sacó limpia para Kevin Paico, se va a animar Paico al arco Gol Que va dentro Gol 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 De la Academia De Cantonao y de Paico, que golazo del 6 La mandó a guardar, remate violento para cerrar este partido Perfecto de Cantonao desde la táctica Desde la Solidario para marcar Desde los goles porque hay que hacer tres goles en Huancayo Paico la mandó a guardar Cierra esta bandera el partido, que maestro Paico, que golazo por Dios Huancayo 0 Cantonao 3, que golazo, tres puntos valiosísimos Primera vez Primer triunfo de Cantonao en la altura Primer triunfo en el campeonato, golazo de Paico Bueno, puede ser el gol de la fecha, uno de los mejores goles de la fecha Y sobre todo que le sale redondo al Coco Araujo Porque este jugador es el que entra en el segundo tiempo Exacto, y de casi 35 metros Golazo Le sale con una botella, sabemos que en altura la pelota corre más Pero mira que bien le pega, con que confianza, nada que hacer Cantonao casi de efectividad total, cuatro remates creo que habrá tenido el partido Y tres goles Tres goles, sí ¡Gracias!